Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, ven Belén Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día los cuentos y de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Pamboleo, pamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a ir yo, vamos a ir yo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 de blue y pinto de blue, felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me traigan el mundo, salen con el espacio de mi Una música dulce tocada solo para mí Y me traigan el mundo, salen con el espacio de mi